¿Quieres saber cómo fijar Marketplace en tu inicio de Facebook para que siempre esté allí? Entonces este video es para ti. Como puedes ver, cuando ingreso a mi Facebook no tengo el icono de Marketplace. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dirigimos a donde están estas tres líneas, luego a Configuración y privacidad e ingresamos a la primera opción que dice Configuración. Una vez aquí, ingresamos donde dice Accesos directos. Tocamos en Barra de accesos directos y allí, como podemos ver, Marketplace está puesto en Automático. Debemos seleccionar ese estado y cambiarlo a Fijar. Y Marketplace ya se habrá fijado siempre en tu inicio de Facebook. Solo debes reiniciar la app y, como pueden ver, ya aparece. Espero que el video te haya servido y gustado. Si es así, dale a Like y suscríbete. Hasta pronto.